Desde que me quizás muero mejor Por fin no te va a faltar la sensibilidad Y a tu me parece estar en el estalgo Y el mar que sigue saliendo me trajo Para ti no es nada, así está en la prisa Por fin no te va a faltar la sensibilidad